bienvenidos a la lectura orante con las sagradas escrituras domingo décimo cuarto del tiempo ordinario y en este día que es día de encuentro de acción de gracias de de mirar la semana que pasó pero esta semana que comienza pues tan dios todo siempre el tiempo nuestra vida los acontecimientos a los pies de jesús siempre escuchándolo en su enseñanza por eso tomamos hoy al evangelista marcos en el capítulo sexto versículos del 1 al 6 vamos a escuchar salió de allí y vino a su patria y sus discípulos le siguen cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga la multitud al oírle quedaba maravillada maravillada y decía de dónde le viene esto y qué sabiduría es esta que le ha sido dada y esos milagros hechos por sus manos no es este el carpintero el hijo de maría y hermano de santiago josé judas y simón y no están sus hermanas aquí entre nosotros y se escandalizaban a causa de él jesús les dijo un profeta sólo en su patria entre sus parientas y en su casa carece de prestigio y no podía hacer allí ningún milagro a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndole las manos ese maravilló de su falta de fe palabra del señor gloria a ti señor jesús pidamos la fuerza la gracia la presencia del espíritu santo no sólo para hoy sino para toda esta semana al escuchar esta palabra digámosle ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu divino amor envía tu espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra espíritu santo ilumínanos para que nuestra fe crezca fuerte y contundente para que nunca rechacemos a jesús para que nunca dudemos de él para que crezcamos en el conocimiento de su persona en una intimidad de gozo de santidad y de alegría amén que dice el texto vamos al capítulo sexto versículos del 1 al 6 comenzamos el capítulo 6 de marcos que es quien venimos escuchando los domingos y hoy en la primera lectura que ustedes y yo volvemos a hacer nos preguntamos a dónde llegó de dónde salió quienes le seguían dónde va a enseñar qué día es cómo reacciona la multitud allí cuando enseña qué preguntas se hacen qué afirmaciones a través de preguntas se hacen y qué terminan pasan de una actitud a tener otra actitud cuál actitud jesús da una respuesta que es conocida entre nosotros sobre los profetas en su tierra a qué se refiere que pudo decir allí en torno a los milagros que fe tenía la población a la cual llegó hacemos la pausa la palabra resuena la segunda lectura nos quedamos con un versículo algún gesto palabra versículo que haya hecho arder nuestro corazón en este día y la tercera lectura es una síntesis del texto para que hoy meditemos la palabra la semana pasada había entrado jesús a curar la hija de jairo sinagogo de cafarnaún y en ello apareció también una mujer hemorroiza y cura a una mujer de 12 años de edad y a una mujer que llevaba 12 años en fe estaba en cafarnaún hoy comienza diciendo la palabra salió de allí de cafarnaún y vino a su patria a nazaret donde se había criado allí vivía su madre vivían sus parientes que lo vamos a volver a profundizar quiénes son los parientes de jesús cuando llegó el sábado lugar del encuentro de los hebreos la sinagoga entra allí y se puso a enseñar el que lograron criarse por las calles de nazaret el que sabían que era la hija de jo el hijo de josé el carpintero de maría la esposa de josé y sus parientes cercanos estaba ahí hablándoles con una capacidad que nunca lo habían conocido y con unas noticias de otros lugares donde había hecho unos milagros excepcionales entonces quedan maravillados el primer movimiento es están maravillados de dónde le viene todo esto y esa sabiduría que le ha sido dada sabiduría y esos milagros hechos por sus manos es su sabiduría y su actuar con las manos que venían san sanado han curado han resucitado al hijo de la la hija del sinagogo de capernaún es decir están están impactados pero vemos que ese impacto no logra ir más allá sino que se convierte en una duda en una triste duda aquí nos citan la familia de jesús el hijo del carpintero él es el carpintero porque es hijo de josé el carpintero es hijo de maría de nazaret y jesús tenía cuatro primos hermanos en nazaret aquí les dice sus hermanos porque a los primos hermanos en arameo se les decía hermanos y estos quienes son aquí los dicen se los he hablado en algunas en otros momentos hermano de santiago josé judas y simón judas y jose son los primos hermanos mayores santiago y perdón jose y simón judas y santiago son primos hermanos un poco mayores que él pero muy contemporáneos que llegaron a ser su primo hermano primer obispo de jerusalén santiago de alfeo y judas tadeo los otros son jose y simón que son primos que les ha costado en algún momento creer en jesús y dice después y sus hermanas no están entre nosotros pues resulta que la esposa de jose y la esposa de simón primos hermanos vienen a ser partícipes de la vida de la familia y hacen parte del clan familiar y entonces se les llama también hermanas a ellas porque son casadas con primos hermanos y ellos jose y simón a la vez tienen hijos ese es como el círculo de la familia el núcleo vital donde se crió jesús en nazaret es una referencia que hacen los demás allá como quien dice a este tiene un origen sabemos el origen y cuando el mangal mesías por allá unos piensan que no se va a saber de dónde viene pues se sabe que ha nacido en belén y no se acuerdan que jesús nació en belén y les cuesta creer que un nombre nazaret que es una ciudad con una región mucho más al norte de jerusalén que no es la gran ciudad de jerusalén vaya a ser la ciudad del mesías y les cuesta dar este paso de fe porque esperaban un mesías muy distinto al que jesús les estaba presentando entonces la admiración se truncó y no fue allá más allá para que fuera verdaderamente una fe y una población que nunca tuvo nada que decir de un hombre fiel de un hombre correcto de un hombre que los sábados van en sinagoga a escuchar la palabra pero que ahora ya había empezado su hora y era el verbo del padre y podía y debía predicar el rey y lo hace en su ciudad natal entonces jesús da la constatación de como un profeta nos ven recibido en su patria y sólo pudo hacer allí unos pocos milagros nos dice marcos excepción de unos pocos enfermos porque se maravilló de su falta de fe cuanto entonces hoy esta palabra viene a nosotros a ayudarnos a que estas cuando nos maravillamos de seguir a jesús no nos volvamos como los de nazaret que dicen y no hacen se maravillan pero después esto se convierte como en una duda que dudas hay hoy en el corazón que incapacidad en la cual dios que todo lo puede resulta que es contradictorio no puede en aquellos que no quieren creer porque dios no pasa por encima de la libertad de los hombres dios no vas a yo a nazaret a la fuerza dios le habló a nazaret la patria donde se había criado la ciudad donde se crió y le mostró y les habló al corazón debía ir allí también para mostrar que era el mesías y estuvieron reticentes porque les parecía que el esperado no podía ser un hombre creado en nazaret donde ellos conocieran su su familia y no pudieron dar un salto de fe por eso no pudieron recibir tanta bendición de dios muchos algunos creyeron algunos otros con el tiempo vinieron a la fe pero fue un proceso difícil que nosotros no impidamos hoy a dios actuar en nuestro corazón que no tengamos que escuchar el dolor de jesús al mirar una constatación de cómo un profeta no es bien recibido en su patria entre sus parientes porque el que verdaderamente ha existido antes de nazaret antes de todos ellos lo tienen de frente y les cuesta ir más allá nosotros siempre tenemos a dios con nosotros muchas veces decimos que creemos pero resulta que nuestras actitudes no lo demuestran cómo está nuestra fe será que dios puede entrar y obrar en los corazones nuestros queremos creer en un proceso que va madurando o estamos ahí como estancados en decir sí creo sí dios es dios y jesús es dios pero pero como eso transforma nuestra vida como eso se vuelve una realidad de vida iremos hoy está mara y jesús se tiene que maravillar dios se tiene que como impactar ya no sólo las personas sino dios impactándose de la reacción ante un pueblo que se le ha dado todo se les ha mostrado el amor y no quiere responder no quiere ir hacia él será que ustedes y yo queremos ir hacia jesús cuál es la actitud del corazón hagamos oración bendito sea señor por tu enseñanza porque a través de este testimonio en tu tierra has venido a mostrar a los tuyos que verdaderamente eres el esperado que como ellos nosotros no nos quedemos sólo en estar impactados y después dudar sana todas las dudas de nuestro corazón para que puedas actuar como nuestro dios y señor para que podamos tener una vida que progresa y progresa en una fe de más calidad para que tú puedas señorearte y pueda ser nuestro dios en nuestros corazones y en nuestras vidas gracias por el lengua que colocan al final del salón que les queda como propósito con esta palabra como acción a cada uno el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre podemos seguir en paz demos gracias a dios feliz día y feliz semana para todos vamos a empezar este video